Entonces a veces vemos como en las redes sociales empiezan, empiezan a atacar, atacar, atacar y en algún sentido es tremendo porque le afectan a las personas Aparte vos venís de un banco que es totalmente una estructura totalmente diferente a esto, con las redes, ¿cómo te estás llevando? No, re bien, a mí me gusta es divertido, o sea, nunca busqué precisamente esto pero está bueno a mí no me afecta tanto por ejemplo, lo que pasó con Fío que ella es vegana, intentó todo el tiempo y por ahí la gente se enojó porque ella se comió una medialuna Ah, ¿se enojaron mucho? Un montón Muchísimo, tuve mucho hate ¿Vos te diste cuenta por las redes cuando saliste? Yo me di cuenta cuando lo veo Claro, claro, nosotros grabamos el radio y yo las medialunas me las comí al fondo de la isla y hay una imagen que yo estoy como queriendo rellenar una medialuna la última que me iba a comer y hay una amiga, una compañera que me avisa como, ojo a la cámara y aparece ese extracto y obviamente la gente que ve el programa se dio cuenta que me comí la medialuna y al otro día, esa imagen Ahí yo ya... Ahí yo estoy pensando... Estabas muy chlaca Sí, 5 kilos bajé 5 kilos y medio Yo ahí, ya las había cedido Cedí mis medialunas en ese momento pero me estaba matando verlos a los chicos como las comían y decía por dentro, ya fue Ahí está, ahí está la imagen Ahora se va a alejar en un momento la cámara Claro, pasá, gordi Aunque sus compañeros la respetan y admiran tampoco terminan de comprenderla Bueno, pero a ver No, no sé lo que sufrió ese día No, no la había comido todavía Con las restricciones alimenticias Para nada, para nada Pero admiro la fuerza de voluntad Claro Porque bueno, en el caso de Tomi a Tomi no le gustaba Aparte, ¿quién es quién para juzgarte? No, sin duda A ver, tenés hambre ahí Sí, en ese momento ellos me bancaron mucho como si vos las querés comer y las querés comer tranquila en algún lugar te llevamos las dos medialunas al fondo la isla y vos te las comés y así fue que me las comí en ese momento y el tema que bueno cuando la gente me vio que yo estaba rellenando una medialuna ¿Pero con qué la estabas rellenando? Con dulce de leche Ah, ya es caro, perdón mi compañera Hola, caro El tránsito Está el partido Está el partido en el barrio de River así que Ah, bueno Imposible salir pero salimos Estás divina Salimos ¿Para qué quiero lo de la medialuna? Entonces agarraste una medialuna y le pusiste dulce de leche Sí, la rellené mi compañera me avisa y bueno, ahí empezó el hate en las redes de que soy una trucha de que me comí la medialuna y que bueno lo que pasa es que yo me embanderé como muchísimo con mi veganismo con mi activismo por los animales que lo hago habitualmente en mi vida Pero bueno se me juzgó muchísimo Es el día de hoy que hay gente que me ve en la calle me dice ¿Cómo estás? Ay, vos sos una falsa vegana Bueno, sí Ay, ¿y qué le decís? Nada, que bueno sí, soy esa si crees que soy esa en verdad fui en ese momento fui una falsa vegana sí, me fallé en mis principios pero antes que eso antes que eso sos humana el que esté libre de pecados que tire la primera piedra te estuve escuchando hasta recién venía tarde pero venía en el auto escuchándote y cuando podían los semáforos miraba y si no escuchaba ¿quién jamás hizo algo que no sé si no debía? porque no es deber o no deber Mika lo habló en el programa anterior ella es vegana también yo no yo soy como él que como asado como carne etcétera pero si bien Mika jamás jamás ha comido obviamente que ni hablemos de carne pescado pollo todo eso no pero ni siquiera algo con huevo me pide por favor me haces una receta especial obvio Mika te hago algo yo cocino entonces una sola vez me cocino pero puede pasar hasta el día de mañana si Mika está en una isla en el medio de la nada escuché que no te daban no tenías nada de proteínas entonces tal vez hasta alguien que tiene realmente bandera como es Mika y con causa más que suficiente tal vez le puede pasar a ella a mí a él a cualquiera no y generalmente el que me critica es la persona que se come el pedazo de carne en su plato viste como me critican sin conocer ni mi historia ni el trasfondo que uno tiene que por algo yo decido viste embanderarme con esto entonces el que me critica se está comiendo un pedazo de carne entonces pero lo haces por los animales lo hago por los animales y lo hago también por mí porque a mí no me cae bien la carne no descanso bien cuando como he comido carne entonces la verdad es que lo hago también por los animales porque no quiero que los animales sean asesinados sean violentados cosificados y todo lo que sucede lo hago primero por ellos y después obviamente por una cuestión mía de que para mí yo vivo mejor a mí me cambió mucho el cuerpo me cambió la piel me cambió el descanso entonces también es una cuestión mía proteína vegana también batido yo también sí porque no llego además sino a ingerir lo que necesita mi cuerpo exacto yo te digo como de todo bueno vos o sea como de dentro yo tengo comida de sobra hay algo que no me falta es la comida vegana sí es impresionante muchas cosas muchas opciones para comer tengo bueno tengo una amiga que es cocinera Nelly que me viene a cocinar una vez por semana y me deja bien pero la semana todo preparado y cocina espectacular frizzas sí frizz no frizz muy poco porque como somos tres hay recambio en casa viene uno viene el otro siempre una amiga que se yo nos cogemos todo pero la verdad que me hace budines perfecto pero espectaculares el domingo fui a un cumpleaños que era de hecho el cumpleaños era del hijo de una amiga como se llama cuando es chancho que lo el pernil el pernil quiero ir a decir había un pernil y a mí me hicieron un catering que lo subí vegano con bueno riquísimo está muy abierto todo ahí tenés de todo y hay opciones y hay opciones muy ricas también te digo algo que yo siempre lo digo porque justamente también hay que aclararlo porque hoy te sacaron una foto yo voy a las parrillas claro yo no me cierro a nada o sea mañana me ven ay Mica estaba en la parrilla acá sí yo lo digo yo voy a las parrillas obvio porque tengo amigos que comen carne yo voy a la parrilla y me preparan una ensalada para mí o a veces cuando tengo mucha confianza sí me llevo la proboletera viste con la proboleta de almendra y me hacen la proboleta está perfecto yo blanqueo todo porque si no no podés ir a comer te viene un lugar de sushi y te estás comiendo un pescado no nada voy a cualquier lado me adapto no me afecta la verdad que no me afecta porque lo trabajé mucho esto de la adaptación y la aceptación que todos somos diferentes me molesta no te voy a decir me duele vi el chanchito el domingo y casi me dije chicos por favor aparte un chancho me pega más que una vaca me pega todo pero el chancho será porque rescaté muchos chanchos y tengo mi chanchita entonces capaz como que me pego un poco más pero ¿qué hubieses hecho en Survivor? en una situación donde te estás muriendo de hambre hoy te puedo decir cualquier cosa pero en el momento cuando tenés hambre no si tengo ganas de comerme la medialuna me la como no tengo ningún problema y voy y lo digo si tengo hambre tengo ganas de comerme la medialuna o sea no van a cambiar mis valores para nada no tiene nada que ver no me comería un pedazo de carne porque ya ahí me descompongo que se yo pero si tengo ganas de comerme una medialuna con dulce de leche y bueno tiene un poco de leche un poco de manteca un poco de grasa animal no mate a nadie digo no lo hago si tengo hambre lo tengo que hacer lo voy a hacer no es que además en esa situación y lo digo en el momento y lo explico no puedo más que esto que el otro soy vegana con razocinio cuando estoy afuera ¿entendés? cuando tenés todo al alcance cuando todo es mucho más fácil que es así que me voy a morir por no porque después si yo me muero ¿quién va a seguir salvando animales? Mica tiene que seguir existiendo con medialuna sin medialuna ¿entendés? es así no no yo voy de frente sí 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 pero no me comería un pescado y no me comería una carne no claro no 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 tampoco es como yo digo todo bien pero el absolutismo no yo sé que ahora que estoy diciendo esto gracias a Dios tengo una comunidad que me recontrabanca claro pero si me estarían mirando cuatro o cinco dirían también falsa vegana me resbala porque nadie se habla más a los animales que yo y mi familia o sea salvamos millones de animales pero además hacemos muchos movimientos para que las cosas mejoren entonces no te puede a ver alguien no te puede calificar por una por una empanada por una medialuna por una cuchara dulce de leche volviendo a lo mismo de antes ¿quién está libre de pecado por así decirlo? ahora estamos hablando de un tema en particular pero pasa con todos los temas por eso te digo ¿vos manejás? ¿manejan? sí bueno la nafta chicos el petróleo los pingüinos ¿qué haríamos? si vos te pones a pensar somos todos retruchos es la verdad claro reciclar no reciclar comés animal no comés animales sí vivimos en un ecosistema que gasta y consume animales y es muy difícil salir de eso no podés vivir total total por eso uno tiene que ayudar en lo que puede che bueno no nafta autoeléctrico la verdad que ¿dónde me enchufo el autoeléctrico en Argentina? hay muy pocos lugares cerca de casa el otro día lo vimos pero bueno una estación de servicio hay que cambiarlo digo hay que ir con calma para no asustar vos fijate una medialuna comparación de que usamos petróleo no es nada entonces cuando te dicen eso ¿viste? en el momento como lo decían me dolió porque yo estaba justo en un momento bueno era al principio del programa y era empezaba a vivir la exposición de esa forma y no te voy a negar que me angustió y que estuve un par de días como replanteándome todo dije ¿por qué no lo dije en la entrevista el otro día? ¿por qué no dije la verdad me la comí porque tenía hambre? no yo estaba en ese momento que me la comí estaba hasta negándome a mí misma que me la había comido no me lo quería ni aceptar después ya con el correr de los días ya logré entender que realmente el que me lo dice también tiene sus errores y que está todo así y aparte lo que le encanta a la gente a la Popu que yo la califico como la Popu le encanta y que la criticó porque no es todo el mundo es la Popu le encanta criticar ¿viste? ven el error no ven todo lo bueno que hiciste ¿qué te dije el otro día Mica? lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro por eso te digo en todos los temas en todas las áreas quedate tranquila y recién arrancás esperate un poquito más cuando estés un poco más conocida y todo te van a empezar a pegar o sea todo el mundo le pegan pero es lo que pasa la sociedad está arruinada o sea la sociedad literalmente está arruinada el que es feliz el que es feliz no se mete en la vida ajena claro nunca un hater no se mete en la vida ajena eso dalo por seguro ¿dónde está el perrito? acá está listo está ahí si querés cerrarme ahí lo veía muy tranquilo digo mi honor se relajó se relajó se relajó no no es verdad el que es feliz no critica pero lamentablemente hay una sociedad infeliz que es infeliz y las mujeres son las peores mujeres contra las mujeres ay por favor ¿por qué tanta maldad? encima de apoyarnos si tú viste que los hombres no son tan criticones vos lo ven no no claramente si la mujer por ahí es más criticona pero menos pero hasta ahí de la mujer más de las mujeres que quieren generar un cambio transmitir un mensaje o como Fío que es una chica viste que era súper líder ganaba juegos transmitía mensajes lindos entonces es como que esa persona está mirando un pequeño error y ahí te atacó viste no eras perfecta es que es así en realidad están queriendo que te caigas bienvenido pero es lindo porque hay que ir a pesar de eso hay que seguir poniendo mensajes vos también transmitís un montón de mensajes lindos seguro que hay un montón de personas que están buscando que dices el palito con algo te cuento una hizo la revista la revista gente de Catrina no no sabés la cantidad de cosas no mi comunidad porque tengo una comunidad fiel que me dicen ah salen todos a defender aparte tengo gente bien no es popu la mía si me elegís es porque sabés que hago y voy en el trabajo que te ay la producción me pone la tapa me van a seguir escribiendo los hate por favor no es para envidiosas no bueno y te juro me han escrito por qué posas porque estás en una etapa de revista gordi por qué te pones ese vestido yo no elegí el maquillaje yo no elegí el vestido yo llegué y tenía 5 vestidos me dijeron de estos elegí no elegí nada si así no hubieses hecho es tu gusto ahí va es lo que hablamos el otro día pero no te dan esa oportunidad la revista te pone todo y vos no podés elegir nada pero también es un poco la magia del marketing vos mostrarte linda mostrarte de esa forma llama más la atención y el mensaje puede llegar a más personas sí es mi mensaje es lo que yo siempre quiero mostrar pero te das cuenta que hay siempre 4 o 5 que son las 6 son señoras porque encima son señoras grandes son señoras que no no hay señoras y señoras porque hay señoras y hay damas estas son señoras usted puede ser mi abuela porque me dice lo que me está diciendo viste si no tenés a ella que te criticó tenés a otro que te critica el peinado otro sale con perros de raza o sea Catrina la rescaté el riachuelo la querían tirar o sea no es de raza es hermosa si todo lo que quieras pero no es que la compre no no me han dicho de todo por eso te digo bienvenida cuando hagas una tapa y ahora voy a hacer otra tapa les aviso que a Catrina la habías dado y tuviste que mostrarle a la gente eso fue un horror después me juzgaban porque no 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 yo me reía no 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 es verdad había subido una perra parecía ahí está mi amor mi vida aparte Catrina es única ahí estaba bueno hecha bosta ah Catrina tiene Instagram veo no es mío no mi amor no por eso son los archivos de Catrina ah miren ahí se estaba bueno ahí recién fueron sus primeros es grandota no y Catrina es así ah claro es grande mira como tenía todo el pecho le faltaban los pedazos y me dicen que la compré que desastre el criadero me me estafó en todo caso no no miren mi bebé mira lo que te dieron por la plata que pusiste no no sabés el olor a podrido que tenía cuando la fui a buscar se le caían los mocos verdes un olor a podrido esas moras esperen que te voy a pasar un pedito de Catrina el día que la fui a buscar dale a ver manda nomás pero lo que yo te quiero decir empecé a acostumbrarte tenés que estar vos crees en Dios no pero bueno tenés que empezar a creer ah y ahora la evangelizaba claro vos crees en Dios soy evangelista si no no soy evangelista pero pero es muy creyente creo si totalmente sin poner ella me encanta mi amiga es muy creyente viste por abajo muy creyente muy si 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 no le pongo rótulos a las religiones pero creo en Dios y creo en Jesús no soy de ninguna religión pero si cuando tenés a Dios en tu corazón y lo buscas realmente Dios siempre te va a ayudar y te va a poner en el lugar indicado y te va a proteger para que nadie te dañe que no significa que no te van a pasar las cosas las cosas te van a pasar pero vas a tener vas a tener un ímpetu diferente porque él te va a proteger contra cualquier persona contra cualquier ser que te quiera hacer daño es la fe de que si seguís por el camino correcto pase lo que pase va a haber algo positivo al final del camino exactamente y a veces las cosas tienen que pasar porque te dejan una enseñanza y porque también te hacen ser más fuerte y también te hace probar a ver cómo vos respondés hacia esas situaciones que son difíciles viste y te vas como conociendo también pero buscalo porque ponle el nombre que vos quieras pero vos imaginate que somos amor y que Dios crea a los animales a las plantas a la naturaleza tiene que haber algo por ahí obviamente tiene que haber hay algo y yo siempre escucho a las personas que logran cosas muy grosas en su vida en su momento no sé en el momento que sale Mike Tyson en su mejor momento